Hola a todos, ¿cómo están? Como siempre, esperando que se encuentren muy, muy bien. Ya que se acerca el Día del Maestro, aquí en México utilizamos mucho, bueno, los que conocen de literatura, hay un género literario que se llama satirismo, o sea, es una sátira o picarde mexicana, del cual, pues, nosotros utilizamos ciertos días o ciertas cosas para, digamos que para reírnos un ratito, ¿no? Y ya que se acerca el Día del Maestro, el 15 de mayo, vamos a hacer un listado de los tipos de maestros en todas las escuelas, desde las primarias hasta las universidades, doctorados, Harvard y todo ese tipo de instituciones educativas, hay tipos de maestros, de los cuales de todos aprendemos, de algunos más, de algunos menos, de algunos aprendemos mucho de lo que hablan, algunos simplemente por la merecencia, hay quienes aprendemos que mejor no estén presentes, pero en fin, ¿no? Aprendemos de todos. Así que hoy mi video versará sobre los tipos de maestros que podemos o tenemos en la vida, y yo también los tuve, y los sigo teniendo, obviamente, ¿no? Número uno, está el maestro, me encanta, está el maestro, sabelo todo, me encanta, ocupo un artilugio para esto. Está el maestro, sabelo todo, el típico de, siempre se la pasa en clase hablando bla, 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 bla. ¿Maestro puede ir al baño? No. Bla, bla, esto y la suma y que el radio del sol y todo esto y lo que yo digo es verdad, y así están las cosas, ¿no? Muy, muy, muy conductistas. Se aprenden mucho, claro, de esos maestros, nos ayudan a desarrollar cierta disciplina, ¿no? Están también los maestros, me encantan, los maestros dormilones, me encantan, ¿no? Son los maestros que llegan y empiezan con su clase a los tres segundos. Ay, ay, perdón, perdón, ¿dónde estaba? No, no estaba dormido, profe, no, no estaba dormido. Estaba descansando mis ojos y estaba analizando lo que me estaba diciendo, pero no, no estaba dormido. Son esos maestros que no tienen nada de dinámica, que de verdad dan sueñito, dan un poco de sueñito, ¿no? También están los típicos maestros radios alcohólicos, por así decirles, ¿no? Que llegan a la clase, cinco minutos, van a hacer esto, 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 nos vemos la siguiente clase, ¿no? Y llegan apestando a puro alcohol. Ah, no, 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 no. Y luego lo peor, ¿te chocan los carros? Y a veces ni cuenta te das quién es o te sabes quiénes son y, pues, se hacen de la vista gorda. Pero, en fin, lo dejamos como maestros rayos alcohólicos, ¿no? Que siempre llegan bien borrachos a la clase. Son una botana, no sé, me parto yo de risa con eso. También están los maestros, digamos, prepotentes que llegan y... Yo estudié de tal forma, tal escuela, tal licenciatura, especialidad, doctorado, estudié en Harvard, estudié esto, y yo, ¿sí? Y lo que yo diga es verdad, y lo que tú pienses no me interesa, ¿sí? Pero malamente, o sea, malamente, ¿no? O sea, son personas irreverentes, son maestros, así que te van abajito del hombro. No les va a dar una tortícolis, pobrecitos, ¿no? Que te quieren ver abajito del hombro, que todo lo que tú dices está mal. Quieres cuestionar y tú le dices, maestro, a lo mejor ahí se equivocó, ¿no? No, yo jamás me equivoco, jamás, 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 ¿no? Bien. El maestro dictador, ay, no, 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 el maestro dictador. Jack, 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 el reprobador. Así como Jack, el reprobador, el maestro dictador, que llega y dice, Aquí, bien sentados, ¿sí? Sí, 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 nadie va a respirar. ¿Quieres ir al baño? Que te explota la vejiga. Me vale que te explota la vejiga. Aquí están en mi clase, y si tu madre se muere, y si yo digo que no sales, pues no sales, ¿no? Y uno así como de, ¿puedo respirar? Sí, sí, ¿puedo respirar? Sí, ok, ok, ¿no? Esos maestros dictadores, o sea, también geniales, genialísimos, ¿no? Están también los maestros sexys y las maestras sexys, wow, que desde que llegan imponen, así que se ve con un porte, una educación, una guapura, de verdad, de verdad, de verdad, que los alumnos se las pasan más atentos en los atributos físicos que lo que dan en clase. O sea, ven más otras cosas que lo que el maestro se está explicando por la guapura, ¿no? Pero hay maestros sexys, muy sexys también. Está el maestro Chavo Ruco, ¿no? Digamos que entre unos 40, 50 años, y llega ahí, ¿qué onda? ¿Qué onda, vatos? O sea, vámonos, o sea, vámonos a pistear, yo pago, o sea, todo XD, XD, no, 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 las pedas, yo tengo un frigo de viejas, o sea, su vestimenta no concorda con la edad, pero excelente. ¿Qué más puedo decir, no? Los maestros chavo rucos que nos hacen reír bastante. Los maestros Buena Onda, me encantan. Los maestros Buena Onda no nos confundan como los maestros Barquito, ahorita vamos a llegar con los maestros Barquito. Los maestros Buena Onda son los que llegan, te motivan, te hacen generar en ti, o sea, siempre te están prestando atención. Si te corrigen, el maestro Buena Onda no se enoja, al contrario, acepta su error y dice, ok, vamos a aprenderlo todos juntos. Se lleva con sus alumnos como si fueran también sus amigos, porque les gusta generar esa confianza y les gusta tener, digamos, captar y escucharlos, ¿no? Esos maestros valen oro, tuve muchísimos así y los amo. El maestro sarcástico, yo tengo, yo soy todos en uno, ahorita llego conmigo. El maestro sarcástico, ¿no? El maestro de, ah, ¿por qué nacías? ¿No? Ah, o das opinión, una opinión y de seguro fuiste más inteligente del kinder, ¿verdad? O voy a hacer de cuenta que estornudaste y no dijiste nada y sigo con mi clase, ¿no? Mastros que nos hacen reír con tanto sarcasmo, pero a veces no sabemos si es sarcasmo de verdad o de verdad nos quieren matar, ¿no? Ahora llegamos con los maestros barquitos, ¿qué son los maestros barquitos? Aquí uno llega y sabemos de antemano desde el primer día que nos va a pasar, ¿sí? Estos maestros tortuguitas de nemo de nada pasa, despreocúpense, libérense, las malas vibras aquí, ¿no? Que la vida te repruebe, que la vida te repruebe, ¿no? A mí, mientras que me entreguen los trabajos y no falten, ustedes van a pasar. Ay, ojalá haya tenido yo más así, pero no, yo tuve puro dictador. No, ¿qué más también podemos decir? El maestro acosador, ojo, cuando digo maestro me refiero a maestro y maestra, ¿eh? El maestro acosador, ese típico de, ay, qué guapa, te beso, o anda ahí, siento, hay toques y, ay, uno así como, sálvenme, sálvenme, ¿no? Así te toca, te dice algo, una mirada o algo y tú dices, por el amor de Dios, ¿no? O sea, no le digo nada ni le suelto un cachetado nada más porque es mi maestro. Están también los maestros, obtén todo, obtén todo, ¿no? Maestros que han hecho su casa, ¿no? ¿Quieres pasar? Tráeme tanto de manita. ¿Quieres pasar? Tráeme tanto de cal, de cemento, de ladrillo. Y peor, peor. Maestros que dicen, ¿quieres pasar? ¿Quieres pasar? Y por eso perdemos todos, los maestros gays, que no todos somos igual. ¿Quieres pasar? Te espero en mi casa. ¿No? Ay, no. No, 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 no. Qué horror, ¿sí? Está el típico maestro o maestra pasional, que de todos se apasiona, ¿no? Que es algo y que ustedes son los mejores del mundo y ustedes no se le tienen que dejar a nadie. Ustedes tienen que pelear sus derechos, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro y que lean la constitución política y que sépan ser las reglas y que sépan ser lo otro. Y bla, bla, voten por mí, estoy en campaña. No, eso se me ocurrió, pero simplemente se me ocurrió. Pero hay maestros de verdad así muy, muy, muy pasionales con su, con su, con su profesión, etcétera, etcétera. Hay maestros que me encantan, maestros hippies, ¿no? Esos maestros de que dicen, relájate, nada pasa, vamos a conectarnos con el universo. Yo sí tenía unos maestros de, no pasa nada, vamos, las energías y que todo fluya en armonía y tenían una paz inmensa, tremenda, la transmitían. También hay maestros sabios, muy sabios, que independientemente de la edad, porque la sapiencia no la da la edad, sino las experiencias que has tenido como persona, que pueden ser de cualquier tipo de maestros, pero son muy sabios. Las palabras que dicen, las dicen bien pensadas, siempre tienen algo que decir, siempre tienen una palabra de apoyo, no juzgan, no critican, ayudan al alumno, no se involucran en cuestiones familiares, no malamente, pero trata de que el alumno tenga una formación integral bastante, bastante también, ¿no? Ah, no, no, pues cuánto tipo de maestro también, yo qué tipo de maestro seré, yo creo que todos, y para ti, el maestro memo, es el típico maestro rompe paradigmas, el maestro creído, me gusta jugar con los personajes, me gusta jugar con el personaje del sarcasmo, me gusta jugar con el personaje de esa villanía, de ser villano, de ser muy pasional, de ser jovial, de ser chaburruco, yo soy una mezcla de todo, soy una mezcla de todo, me encanta, me encanta hacer una mezcolanza, memo vino a dar clases para romper paradigmas, ¿no? No, pero tantas clases y tipo de maestros que podemos encontrar, que imagínense, que de todos, igual todos aprendemos, a veces para bien, a veces para mal, ay, no, no se me tiene que olvidar esto, hay maestros tan prepotentes, o sea, prepotentes que de verdad, ¿no? Y aparte mala memoria, porque te dicen, un ejemplo tan prepotente, es de, maestro me deje ir al baño, bueno, pues, tienes cinco minutos, voy al baño, haces el baño, llegas y, maestro me da permiso de entrar, y, ¿quién te dio permiso de ir al baño? Usted, yo no te doy permiso de nada, maestro de verdad, no, 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 yo no te doy permiso, no, ¿sabes qué? No, es más, ya ni te quiero ver en clase, ¡ah! Jesucristo misericordioso, no, Dios, estamos llegando al apocalipsis, Jesucristo, y va a empezar por las instituciones educativas, yo siento, pero bueno, en general, no, también, ¿qué otro tipo de maestros se me viene a la mente? A ver, déjenme acordar, tic-tac, 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 los maestros y las maestras, digamos, de antaño, que a veces, en vez de dar clases, dan lástima, porque, pues, están, se les olvida cada tres minutos lo que dicen, ahorita se me van las cabras del cerro, pero ya ellos son maestros de antaño que, pues, ya deberían de disfrutar su jubilación, su pensión, ¿no? Digo yo, lo llego a pensar, no sé, se me ocurre, insisto, no estoy aludiendo nada, eso es lo que yo pensaba cuando yo era estudiante y sigo siendo estudiante, ¿no? También están siempre los maestros bien vestidos, los maestros presentables, los maestros que los ves y se te cae la boca así de, ¡guau!, ¿no? Hay maestros que, aunque no te den clase, con su sola presencia, dices, ¡guau!, aprendes bastante. Y yo siempre he dicho que un maestro enseña más por lo que dice, perdón, 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 perdón. Un maestro enseña más por lo que es, por lo que, la luz que proyecta, que por lo que sale de sus palabras, o lo que sale de su garganta, o por los grados académicos que pueda llegar a tener, ¿sí? Realmente, cuando eres alumno y te dedicas, te quieres dedicar a la docencia también y te toca ya que tus maestros sean tus compañeros, ¡ay! también te das cuenta de unos chascos. ¡Ay! Hay maestros que yo los desconozco, que cuando yo era el alumno, eran unos excelentes maestros, eran unos excelentes maestros. Y de compañeros son unos villanos, unas villanas que digo, por el amor de Dios, ¿dónde? O sea, ¿no vueles o estás normado? ¿No? Esa es la nueva, esa es la nueva, ¿no? ¿Qué te dicen? Siempre voy a estar contigo, te voy a ayudar. Y cuando te ven de compañero, no te conozco, no te ayudan, al contrario, te ponen en mal cuando puede. Y hay otro tipo de maestro que me encanta, no me encanta, pero me da risa, el típico maestro manipulador, ¿no? Controlador de mentes, manipulador, que se sale con la suya manipulando a los alumnos directa o indirectamente, pudiéndose hacer la víctima, o pudiendo mandar mensajes subliminales, ¡uh! o haciéndoles brujería, ¿no? También es a los maestros familiares, ¿qué quiere decir eso? Que todo es su clase de versa sobre su vida personal, ¿no? Yo hice esto, esto, o sea, y lo más es así como de que, o sea, yo vine a aprender física, ¿no? Y ya, pues ya me sé toda la vida de su familia, ya sé hasta cómo la pone su marido o su esposo, bueno, ya, 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 quiero saber otra cosa, ¿no? También es a los maestros, no. Siempre es no, no, no. Lo que tú digas es no, o como personificarlo. Maestro esto, no. Maestro me deja ir al baño, no. Maestro esto, no. No, imagínense, imagínense, ¡ay, no, 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 no. Imagínenselo cuando quieran, cuando quieren procrear, o quieren copular, ¿no? Llega la pareja y le dice, mi amor, hay que tener pareja, hay que tener hijos. No. ¿No? Están también los maestros consejeros, que te dicen que tienen que hacer, que somos criticados por varios, elogiados por otros, ¿sí? Hay maestros que, también está el maestro típico conocimiento falso, ¿qué quiere decir? Que crees saber que lo que está enseñando, pero no saben nada de lo que está enseñando, y los alumnos con tal de que la clase se acabe pronto, pues es mejor no contradigo, porque si el maestro dice que dos y dos son PES, pues sí, ok, ok, maestro, está bien, es PES, ¿no? Que no les gusta que los contradigan, ¿no? Maestros explosivos, que es de, ¿qué me ves? ¿Qué me ves? O sea, ya me viste. Estás hablando de mí. O sea, dímelo. No, mejor máteme, mejor máteme, no sé, o sea, mejor me suicido, ¿no? No, insisto. ¿Quieres hacer un video cómico? De verdad, muy cómico, me encanta el día el maestro, porque así me ven personificando, ¿no? Insisto, y mi manera de enseñar es todas en una. Me encanta jugar con los personajes, y todos los maestros que ustedes ven, y de todos aprendemos, vuelvo a insistir, somos personajes. Regularmente no somos lo que ustedes ven frente al aula. Algunos sí, algunos no, algunos viven con el personaje toda la vida, yo no. Yo, frente a mí, yo entrando a la escuela, soy el personaje, soy el maestro Guillermo, y aquí en YouTuber, soy el youtubero Guillermo. Sé saber distinguir de mis personajes, pero lo que nunca voy a hacer como maestro es juzgar a mis demás compañeros. Cada quien tiene su forma de enseñar, insisto, esto es una sátira, esto es una sátira. Juzgar, ni bronquear, ni poner un grupo en contra de otro, ni cosas que debemos de hacer, ¿no? Porque no, 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 ay, no, no, ya se me ocurrió otro, ya se me ocurrió otro, ¿no? Maestros, doble moral, ¿no? No, muchachos, ustedes siempre, o sea, tengan humildad, siempre perdonen, o sea, siempre pórtense bien, nunca pongan el cuerno, o sea, no, o sea, cuídense, protéjanse, uff, y los ves en antros, poniéndoles el cuerno a las viejas o a los viejos, ay, qué horror. Pero bueno, en fin, ¿no? Estos son los maestros figurativos. ¿Qué son los maestros figurativos? Los maestros de, yo tengo poder, yo soy conocido del Papa Juan Pablo II, ahora santo, tengo sangre azul en mis venas y yo conozco al dueño del universo y tengo tanta palanca y tengo tanto poder que puedo correrte nada más con la mirada, ¿no? Y uno así como de que, ah, no, no. Y frente a los alumnos son bien buena onda, ¿eh? Son buena onda, pero nada más llega un compañero a pedir un favor, oiga maestro, me deja darle un aviso y dice, hágalo, figuran, figuran, figuran. No hay mejor forma de enseñar que siendo transparente, no hay mejor forma de ver competencias, de desarrollar competencias en los alumnos que siendo transparentes y enseñándoles habilidades para la vida y competencias socioemocionales que es para lo que yo vivo. Espero les haya gustado mi top, no sé cuánto se me olvidó, la verdad, ando muy de buenas, pero insisto, quise hacer un video muy cómico para que vean esa parte cómica que no siempre estoy con el personaje de maestro, insisto, cada maestro es un personaje y de todo se aprende, de los buenos y de los malos. Yo aprendí más de los malos que de los buenos, pero también tuve muy, muy buenos sabios, que fueron, son y serán maestros muy sabios, que en el momento los guardo en mi corazón y algunos los guardo en lo más recóndito de mi ser. Perdón, vomité nada más de recordar ciertas cosas. Pero en fin, espero les haya gustado, si ustedes se identifican con alguno o quieren agregar alguno, agréguenlo aquí abajo, no olviden suscribirse, darle pulgar arriba, compartir el video, darles gracias por tantos suscriptores, ya casi llegamos a 20 mil suscriptores, bendito sea Dios y toda la Orden Celestial, la Virgen y todos ustedes, de verdad, los amo, los adoro. Ahora sí ya estoy como maestro, los adoro, los amo y estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Eso es verdad, hay que saber jugar con los personajes y sobre todo respetar la profesión y la docencia, la cátedra de la otra persona. ¿Sí? Los quiero bastante, muchísimo, mucho, mucho, mucho. No saben cuánto, 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 cuánto. Ojalá les pudiera transmitir cuánta paz y cuánta alegría y cuánta complicidad hay, pero con eso quedamos todos. Insisto, para que digan, ay maestro, ¿usted qué cuál es? Yo soy todos, yo soy todos. Yo soy el maestro loco, irreverente, la que tiene su parte negra, su parte oscura, que dice malas palabras, que también están esos maestros que dicen muchas malas palabras y me encantan, me encantan. Me encantan, que como van directos al pan pan y al vino vino, ¿no? Yo soy uno de esos. Yo no vengo a otras cosas, pero me gusta enseñarlos a vivir. Los quiero mucho, compártanlo por favor, mis amores. Cuídense que Dios y sus ángeles de la guarda los iluminen en su camino. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Bye.